Música Sargento Ramírez Encima Para defender los valores que traen, gracias a partidos como Vox, reclutados hombres y como no mujeres, para recuperar el nuevo orden mundial, proteger las fronteras europeas, Sargento Ramírez, ¡ah! Todo eso, completamente de acuerdo señor Y para demostrar los nuevos valores pacifistas, ¡ah! Del ejército glorioso español, ¡ah! ¡Ramírez, pecho al aire! ¿De dónde decía que venía Ramírez? ¡De las Bardenas, mi hija! ¡De las Bardenas! Ahí no hay más que marica, Ramírez, ¡cargue! ¡Celebramos los 80 años de instauración del polígono de tiros de las Bardenas! Celebrando el esparzurramiento de población civil, ¡ah! ¡Amenazante! ¡En población como en Siria! ¡Ah! ¡En población de Afganistán! ¡Ah! ¡Vamos! Sargento Ramírez ¡No te dejes a engañar! ¡El ejército es genial! ¡Abajo! ¡No te dejes a engañar! ¡El ejército es genial! ¡Chachi, chachi, chachi, chachi! ¡Mejor ser un borrego que una feminazi! ¡Chachi, chachi, chachi! ¡Yo soy un borrego y nunca una feminazi! ¡Jugue tú, gloriosa española! ¡Cuádrese! ¡Ah! ¡Pecho afuera! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Chachi, chachi, chachi! ¡Mejor ser un borrego que una feminazi! ¿De qué se ríe? ¿De dónde dice que venía? ¡De Cascante, mi hija! ¡De Cascante! ¡Ahí no hay más que pacifistas! ¡Rompan filas! ¡Halt! ¡Fuego! ¡Dios! ¡Ravírez! ¿Qué es eso? ¿Está usted tuerto? ¡Ar! ¡Carguen armas! Caballero, ¿cree usted que lo podría mejorar? ¡Vamos, caballero! ¡Vamos! ¡Arriba rodillas! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¡No se dejen engañar! ¡El ejército es genial! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Y! ¡Un, dos, tres! ¡Corre esa sonrisa, soldado! ¿De dónde viene? ¡Se ha vuelto horrible! ¡De Puerto Rico! ¡Ahí no hay más que ecologistas y pacifistas de mierda! ¡No conozco ese sitio! ¿De dónde viene el soldado? ¡Del Caribe! ¡Del Caribe! ¡Va a destrozar a la población civil, pobre, indefensa! ¡Sí o no, soldado! ¡Sí! ¡Vale! ¡Carga de armas! ¡Apunten! ¡No! ¿Dónde está el cargamento? ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Soldado! ¿De dónde viene? ¡De Puerto Rico! ¡De Puerto Rico! ¡No conozco Puerto Rico! ¡Deserción! ¡Juicio de la guerra! ¡Sargento Ramírez! ¡Tenemos un sedicioso! ¿Has dicho sedicioso? ¡Eh, ex-Catarán! ¡No sé, Puerto Rico! ¿Por dónde está Puerto Rico, soldado? ¡No! ¡Puedes caribe! ¡Caribe! ¡Caribe! ¡Puedes caribe! ¡No te dejes engañar! ¡No te dejes fíjense engañar! ¡Va! ¡No te dejes engañar! ¡No te dejes engañar! ¡Puedes caribe! ¿Qué hago hago do room y mornado? ¡No te dejes engañar! ¡No te dejes engañar!